Muy buenas tardes. Continuamos con las actividades interinstitucionales que propone la Expo Educativa, está organizada por la Universidad Nacional de Cuyo. Hoy ya compartimos el espacio con las profesionales que trabajan en el Centro de Desarrollo Infantil y Familia. Vamos a dar comienzo la presentación. Les agradecemos por estar y compartir el espacio con nosotros. Mi nombre es Valeria Teldo. A la hora de tomar la decisión de estudiar, nos preguntamos, estudiar una carrera vinculada al área de las ciencias humanas y sociales, ¿qué nos genera? ¿Cómo hacemos? Pueden surgir muchas dudas. Bien, voy a dar presentación entonces a Mónica Camponongo. Hola Mónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Muy bien. También nos acompaña Mariela Lucero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sofía Marcucci. Hola, buenas tardes. Y junto a ella, Daniela Cian. Buenas tardes a todos. Bueno, como en las otras actividades que hemos tenido en vivo durante la Expo Educativa, nos acompaña en este caso Marían, que es la intérprete en lengua de señas. Para dar inicio a la propuesta y a esta consulta o duda que surge de cómo tomar la decisión de qué carrera elegir, vamos a compartir una breve presentación. Bien, ahí está. A ver si podemos verlo. Muy bien. De paso quiero agradecer a todas las personas que están viendo las transmisiones que han realizado las distintas instituciones de la educación superior de la provincia de Mendoza. Estamos participando la Universidad Nacional de Cuyo, la Dirección General de Escuelas, las universidades privadas, institutos de formación de toda la provincia y la Universidad Tecnológica Nacional de la Sede Regional Mendoza y la Regional del Sur. Bien. Vamos a ver si ahora puedo. Es una serie de fotos que nos van a invitar a cuestionarnos algunas situaciones que están surgiendo en función de la profesión. Me gustaría que fueran pensando, de acuerdo a las imágenes, qué profesiones estamos mostrando. Acá tenemos a las representantes de esas imágenes. Ellas nos van a contar a qué se dedican, cuál es su profesión. No sé quién quiera arrancar. Yo, por lo que vi, pienso que son todas o educadoras o que tienen que tener alguna vinculación con el cuidado infantil. Bueno, arranco yo. Dale, Daniela. Soy Daniela Ciani, soy licenciada en trabajo social. Recibida en la Universidad Nacional de Cuyo. Y hace un año que estoy ejerciendo la función de directora de los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar de la provincia, de la cual contamos con 40 espacios en toda la provincia. Y estamos asistiendo hoy en la actualidad a más de 3.000 chicos. La idea y los objetivos, en realidad, de la institución, no sé si muchos conocen lo que son los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar. Hace muchos años que existen estos centros. Pero el reconocimiento de estos centros hace recién muy poquito que se ha empezado a expander o a surgir o a dar conocimiento de estos espacios. El Centro de Desarrollo Infantil depende de la Dirección de Protección y Restitución de Derechos, donde la directora es la abogada Daniela Torres y la cabeza central es la DGP, conocida como ex-DINAF, donde la directora es la licenciada en Psicología, Valina Barón. El espacio de los CDI generalmente estaba enfocado en tres ejes importantes, que es el espacio de contención familiar de niños de 45 años de edad a 12 años, y no solamente los chicos, sino también la familia incorporada dentro de estos espacios. La asistencia alimentaria y el tercer eje, el apoyo escolar, donde muchos de estos centros están asociados o conveniados con los CEOs de la provincia. Es decir, que trabajamos en el Ministerio de Desarrollo y de Salud, coordinado con el Ministerio de Educación de la provincia. Hoy el rol que yo ocupo como licenciada en trabajo social es diverso. He pasado por varios espacios dentro de la institución ex-DINAF, hoy DGP, como por ejemplo, Programa de Familia Pudadora, ex-OAL, hoy ETI, y hoy estoy en estos espacios de CDI, donde el rol principal mío es brindar una asistencia a situaciones de vulnerabilidad de niños y niñas y sobre todo trabajar la prevención con los equipos técnicos que están formados en las cuatro zonas. Tenemos equipos en el área zona norte, en el área Valle de Ujo, en el área sur y en el área extra. Trabajamos, planificamos, realizamos docencias, promovemos, supervisamos tareas. No solamente, vuelvo a repetir, en el eje del cuidado, la contenición de estos chicos vulnerables en diversas situaciones, sino en el contexto familiar. Muchas gracias, Dani. Quería también consultarle a Mariela, que contara cuál es su experiencia, cuál es su profesión, porque vos nos comentabas que vos sos licenciada en trabajo social, la egresada de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Cuyo. Mariela, vos, ¿qué estudiaste? Muy bien. Soy Mariela Lucero, estudié abogacía en la Facultad de Derecho de la UNCuyo. En el año 98 me recibí, en los primeros momentos de nuestra Facultad de Derecho. Me recibí y comencé a trabajar en la profesión, en mi estudio jurídico particular, que hoy también lo tengo. También soy profesora de la cátedra de la materia de Derecho de Familia y Minoridad, en el Instituto Universitario de Seguridad Pública, dependiente de la UNCuyo también. Y asesora en el ministerio, ingresé como asesora en la ex-BINAV, hoy DGP, Dirección General de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En un primer momento me desempeñé en la asesoría letrada, hasta que comencé a trabajar en los EXOAL, hoy que son los ETI, los Equipos Técnicos Interdisciplinarios, que dependen de la Dirección de Protección y Restitución de Derechos, hasta que hace un año y medio, un gran desafío, porque me convoca Daniela para trabajar en los Centros Infantil y Familiar. ¿Por qué es un gran desafío? Porque en estos centros nunca había intervenido una profesional en mi carrera, en mi profesión de abogada. Obviamente que con una apertura muy distinta, por ejemplo, a mi ejercicio o a mi labor que he realizado en la asesoría letrada. Entonces, bueno, ese es más o menos mi currículum. Muy bien. Y Mónica, vos qué nos podés contar de tu formación, por ahí cuáles fueron tu vocación para decidir ese camino y cómo estás ahora. Bueno, primero me voy a presentar y voy a contarles un poquito de mi formación y después les voy a contar cómo llegué a formarme en esta disciplina. En un primer momento, bueno, soy técnica superior en psicología social, formada en la Escuela de Psicología Social Mendoza, corriente totalmente pichoniana. Y bueno, ¿qué es la psicología social? Es una ciencia de epistemología convergente. ¿Por qué? Y porque toma aportes de varias ciencias, de varias disciplinas. Es una tecnicatura relativamente nueva, tiene muchos años, pero en comparación con otras profesiones, es muy nueva. Al ser nueva, por ahí, al momento, digo, hablándole a los jóvenes de decidir una carrera, por ahí genera ciertos temores. Entonces, esto de la inserción laboral, dónde voy a poder insertarme. Y bueno, yo les digo que si ustedes se deciden por una carrera de las ciencias sociales, es válido también que por ahí piensen en la inserción laboral, que tenga también una cuestión que vaya con los gustos y los deseos de cada uno. Por ahí, muchas veces al momento de decidir alguna elección de estudio, se deciden por algunas carreras porque creen que la inserción laboral está como más posicionada dentro del ámbito de la sociedad. Y por ahí, lo que a mí me gustaría decirles es que no se dejen llevar por eso. De hecho, yo conformo, soy parte de un equipo interdisciplinario donde trabajo con distintas profesionales, distintas carreras. Y es totalmente válida la articulación, cada uno aporta desde su disciplina. Bueno, no sé si quieren que cuente un poquito más sobre qué es la psicología social, desde dónde trabaja, o quedamos ahí. Escuchemos a ver qué nos dice Sofía y después entremos un poco más en lo que son las carreras y las profesiones. Bueno, hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Sofía? Bien. Bueno, yo soy Sofía Marcucci, soy licenciada en Psicología. Me egresé en el año 2013 de la Universidad de La Concagua. Y desde ahí he comenzado mi formación ocupacional. Al principio comencé con talleres de orientación vocacional a los chicos que empezaban a realizar el pre de la carrera de abogacía en la UNECE. Hice unos procesos de orientación vocacional también en la Municipalidad de Capital y también en lo que ofrecía la Universidad de Cuyo. Y luego me fui metiendo, entrando en las áreas de Niñez y Adolescencia, hasta que ingresé al Etigo de Cruz, EXOAL. De ahí formé parte de un equipo técnico. Luego estuve transitando por los CDI. Después me fui de coordinadora técnica al ETILACERA, EXOAL también. Y bueno, cuando Daniela asumió de directora en los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar, estoy formando parte del equipo técnico interdisciplinario. Ese es mi recorrido siempre enfocado en la Niñez y Adolescencia, tanto en los procesos de orientación vocacional como en las áreas. Muchas gracias, Sofi. Bueno, o sea, su recorrido de lo que ustedes habían pensado cuando decidieron elegir esa profesión, se habla mucho de los estereotipos, como uno encuadra el modelo. ¿Ustedes están ahora cumpliendo ese encuadre? ¿Cómo ha ido cambiando? ¿Qué herramientas han tenido que ejercer? O ahora, al traspaso, digamos, del tiempo, ¿qué cosas pueden valorar que han sido motivacionales o que ha sido por el contexto en el cual están trabajando? Si se han animado a hacer cosas, el trabajo a lo mejor colaborativo con otras profesiones. Yo veo que el equipo aquí de los Centros de Desarrollo Infantil y Familiar es como una representación de los equipos que hay en toda la provincia y que son interdisciplinarios. ¿Pueden contar un poquito cómo ha sido ese recorrido, ese trabajo con otros? Bueno, si quieren, empiezo yo. Uno a veces piensa en un imaginario, un ideal, cuando uno termina la carrera, en qué quiere trabajar. Y a veces, o cómo se imagina ese trabajo dentro del campo social. Y a veces ese imaginario que uno trae, no se llega a cumplir en su totalidad cuando empezamos a transitar y recorrer los espacios y las funciones determinadas de cada momento, porque no son siempre las mismas, donde uno se va adaptando a distintas situaciones y a distintos espacios, momentos, y distintas funciones que le toca transitar. Yo, como experiencia, les puedo decir que he recorrido gran parte de los departamentos de la provincia trabajando con niños en situaciones de riesgo y de vulnerabilidad, donde hoy me encuentro en un espacio totalmente diferente, en un espacio donde se trabaja con los chicos y las situaciones vulnerables, pero con un espacio de educación no formal. ¿Por qué digo yo no formal dentro de estos centros de desarrollo? Porque el área formal existe en las escuelas, esos espacios para la formación del niño. Y este espacio es un espacio donde yo, como objetivo y con la gestión de hoy, queremos llevarlo a un espacio de contención. Que ellos estén en este lugar, no únicamente contenidos a nivel alimentario, sino contenidos a un nivel social, educativo, con apoyo escolar, psicológico, y ayudar en este espacio no solo a los niños, sino a las mamás. Por eso la incorporación del área legal, que es muy importante para que estas mamás tengan un espacio de asesoramiento primordial, que antiguamente no existía dentro de las problemáticas. Y que muchas veces es una situación muy costosa, no solamente lo económico, sino el solo hecho de las mamás rimarse a un espacio de pedir un asesoramiento. Hoy contamos con la doctora Lucero, todos los días dentro del centro, de manera gratuita, con un horario amplio, donde ella puede ayudar y contener a la mamá de esos chicos que a nosotros nos interesan, y a esos chicos con los cuales nosotros trabajamos día a día por ellos. Bien. Totalmente comprometido en un trabajo comunitario y social, como explicaba Daniela. Mónica, vos nos habías dicho que nos podías contar un poco cómo había sido ese cambio, ese proceso en la transformación de tu profesión, que por ahí es un poco lo que las representa a todas. A ver, ahí estamos. Sí, no se escucha bien. Sí, se escucha bien. ¿Se escucha? Yo lo escuchaba bien. ¿Puedes repetirlo? Disculpa. No, está bien, que vos nos habías comentado que este proceso de decisión, por ahí de la toma de qué profesión seguir, después se va transformando, y nos querías contar cómo había sido esa transformación. Sí, bueno, al momento que uno, bueno, se decide por alguna formación, empieza también, como bien decía Daniela, durante el proceso de formación, y al finalizar la formación, a replantearse, bueno, la inserción, los espacios, pensar, bueno, dónde puedo yo insertarme laboralmente, y es un camino a recorrer, que también conlleva muchos desafíos. Yo también, como contaban el resto de las profesionales, tuve esos mismos temores, pero bueno, uno en el andar va encontrando su lugar. Por ahí quizás va encontrando lugares y se va animando a insertarse en espacios que por ahí no están como muy acordados socialmente, como quien dice, por ahí es ir uno transitando los espacios más allá de la profesión, que todo va articulándose conjuntamente, donde uno quiere y elige trabajar desde la profesión que ha elegido. Y bueno, eso es... Totalmente. Es animarse... En función de... Perdón, Mónica. Sí. No, eso, animarse a transitar los espacios, los desafíos, este, bueno. Ese sería como el mensaje. No limitarse. No limitarse. Te quería consultar, Mariela, porque ustedes nos cuentan de un montón de transformaciones, de mucho trabajo comunitario, de mucho accionar para el otro. ¿Hay vida más allá del trabajo? Digo, hay vida personal, familiar, se pueden organizar. Porque eso también, a la hora de tomar la decisión de qué profesión seguir, es difícil, ¿no? Sí, sí. Sí, es difícil. Yo, ¿cómo se llama? En un primer momento, bueno, les cuento todo lo que hago, porque tengo bastantes espacios donde trabajo, y tengo mi lugar también como Mariela y como mamá. Así que hay tiempo, hay tiempo, hago deberes, hago de todo. Y un poco haciendo alusión a lo que hablaban recién, digo, ¿cómo se fue transformando también mi profesión? Yo en un primer momento tenía como iniciar mi estudio, era todo formal, rígido, era lo que yo me imaginaba cuando me recibí, cómo iba a ser mi vida, y a lo largo de tantos años que llevo de recibida, hoy me veo en una de esas trabajando y en el mismo momento jugando con niños, porque ese es mi trabajo hoy. Trabajando, y me acuerdo que a nosotros no nos enseñan el tema de las entrevistas, y hacer entrevistas, cuando tuve que hacer, porque formamos un equipo, para mí era un desafío importantísimo, porque no sabía lo que era hacer una entrevista. Yo puedo tener un cliente en mi privado, pero no es una entrevista familiar. Y bueno, todo eso son distintas maneras en que uno va pudiendo ejercer esta profesión y vos te vas dando cuenta de las matices que tiene, y por dónde que uno puede ir por muchas cosas ejerciendo la profesión de abogado, por ejemplo, la mía, que es la abogacía. No estoy escuchando. Con respecto a esto que dice Mariela, que sí, que se puede, que uno se puede organizar, Sofi, vos qué herramientas tuviste que implementar o cómo pudiste lograr, porque sos una persona joven y tenés un montón de ocupaciones y de obligaciones. Ahí los jóvenes quieren tener más tiempo libre, o es el estereotipo que pensamos los más grandes en... Sí, en sí fui como, si se puede decir, una alumna aplicada, digamos, me empecé a estudiar a los 18 años. Cuando salí de la secundaria hice un proceso de orientación vocacional porque yo estaba entre psicología y contabilidad, dos extremos totalmente diferentes. Hice un proceso de orientación vocacional con una psicóloga, yo ahí definí que quería estudiar psicología, que era lo que me apasionaba, lo que me gustaba. Hice la carrera en los cinco años, nunca tuve, fui como muy prolija en eso, bueno, me recibí, pero también yo cuando estaba en la universidad me fui como metiendo de a poco en el campo ocupacional, ¿sí? No es que solamente estudiaba, por ejemplo, no sé, había docentes que me invitaban a formar parte de las cátedras, entonces, bueno, yo me integraba, formaba parte, estuve en cátedras como técnicas de exploración, orientación vocacional, introducción a la psicología, bueno, formé parte de varias cátedras, después, bueno, la universidad en quinto año te da la posibilidad de hacer las pasantías, yo alargué, yo pedí una prórroga, hice otras pasantías, que bueno, ahí conocí los procesos de orientación vocacional en la UNEC, con Adriana Unao en la Municipalidad de Capital, y luego, cuando me recibí, que hacen mi tesis, estuve unos meses, y uno dice, ¿y ahora qué hago? Porque siempre en la universidad vos tenés la materia, tenés el programa, sabés qué tenés que atendir, digamos, es como todo muy guiado, pero cuando uno se recibe, dice, ¿y ahora por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Tiro currículum? Es como preguntas que uno se hace, y bueno, a los dos meses recuerdo que tuve la posibilidad de ingresar al área de niñas y adolescencia a la Municipalidad de Guaymallá, ahí bueno, empecé con la temática de la vulneración de derechos, de los niños, interveníamos y trabajábamos en coordinación con los OALES en su momento que se llamaba, pero no era un ámbito que yo había explorado mucho en la universidad, porque nosotros teníamos la cátedra de Psicología Jurídica, pero el ámbito institucional por ahí siempre la universidad es más de lo clínico, del estereotipo por ahí del psicólogo, pero no mucho lo institucional. entonces bueno, ahí me dejé cada vez gustando más hasta que bueno, tuve la posibilidad de ingresar al OALES de Goicruz, ETI ahora de Goicruz, y bueno, tuve una gran maestra ahí, Daniela y Mariela, que desde ahí las conozco del año 2014, y bueno, es como ha ido surgiendo digamos mi formación ocupacional, y después sí, yo siempre, digamos, siempre me gustó mucho la niñez y la adolescencia, en sí, yo después hice una diplomatura de niñez y la adolescencia, pero sí un campo que me gustó que no lo conocía era el tema de la vejez, yo también trabajo en un centro de día de enfermos de Alzheimer, en donde realizo estimulaciones cognitivas con él, ese sí es un campo que yo descubrí a medida que fui atravesando por diferentes ocupaciones, por ejemplo, no era algo que me interesaba en la universidad, sino que fue lo descubrí más en lo ocupacional. Perfecto, Sofi, bueno, esta transformación también por lo que veo se motiva también por temáticas, o sea, uno tiene como una motivación social, como una idea de con quién compartir el trabajo, o sea, Sofi ahí nos cuenta que le interesó la niñez siempre, por ahí desde cada una de las profesiones no tenemos las herramientas o la vamos como construyendo, cómo ha sido ese proceso de construcción de herramientas en este trabajo que ustedes hacen colaborativo y comunitario. Dani, ¿vos nos querés contar? Siempre empieza ella. Sí, obvio, porque es un poco la que nos mía. No, si quieren empezar alguien, ustedes saben que yo ser autoritaria, si quieren empezar ustedes, no hay problema. Démosle lugar a la jefa, que es la que nos conduce a todas, nos tiene... Mentira, soy buena jefa. Soy buena, soy buena. El tema de las herramientas es cuando uno está, yo creo que se sienta a pensar qué herramientas van a surgir o cómo quiero empezar a trabajar y a transformar un espacio, ¿vale? Cuando estoy en ese momento y conozco el ámbito. Porque si yo te tuviera que contar mi experiencia dentro de la universidad y lo ideal que yo quería trabajar y en lo que yo me quería formar y en el posgrado que hice después de recibirme, era en el área de salud mental y una experiencia que yo te quiero contar que en los cinco años de carrera dije que yo nunca iba a trabajar con niños y mi primera experiencia laboral fue con niños y sigo con niños después de tantos años que es una temática que la aprendí y hoy creo que es la pasión por la que me levanto todos los días por las ganas, por la responsabilidad, por la empatía, no solamente de mi profesión sino la empatía de todas estas personas que hoy están acá conmigo que de su distinta disciplina tienen la empatía social por más que pensáramos que la psicóloga va a estar sentada atrás escuchando a su paciente en un diván cuando una abogada va a estar en su estudio jurídico hoy es abogada con su empatía responsabilidad juega con los niños trabaja con las mamás de los centros y como esa Mónica que la tengo ahí sentada que es una gran compañía una gran ideóloga de proyectos de capacitaciones entonces una vez sentados todos en la mesa empezamos a forjar y armar las herramientas de trabajo para qué queremos lograr y hacia dónde vamos y este espacio que vos nos ha brindado Valeria la universidad y la ecoeducativa y que hayan reconocido a este equipo interdisciplinario que trabajamos para el mismo objetivo desde distintas profesiones y el reconocimiento a los centros de desarrollo desde ya estoy yo agradecida como está agradecida la dirección de protección y el equipo con el cual yo trabajo yo sí muchas gracias Dani Sofí querías deciros algo sí que en esto de las herramientas como hemos ido adecuando nosotros yo creo que cuando uno entra a trabajar en un lugar sobre todo es muy bueno cuando es elegido ese lugar la facultad la universidad los grados nos dan un montón de herramientas sea la profesión que sea pero es sumamente importante que esas herramientas nosotros las apliquemos de acuerdo a las necesidades de esa institución en la que yo estoy trabajando de la que cual yo elegí ¿sí? porque nos puede pasar también que nos quedemos en un rol donde a mí la universidad me enseñó esto y por ahí no es la necesidad de la institución no es la necesidad de las personas con las que yo estoy trabajando entonces nuestro rol yo creo que es muy importante y el compromiso que tiene cada uno de acuerdo a la necesidad de esa institución ¿sí? sea si trabajamos con niños con adolescentes con adultos con adultos mayores me parece que la flexibilidad profesional es como muy importante porque herramientas en todas las profesiones tenemos no hay herramientas para trabajar en diferentes campos pero bueno tiene que ver con la flexibilidad que nosotros también ponemos en ese rol ¿sí? de acuerdo a la institución totalmente y en función de esas herramientas por ahí Mónica nos puede guiar un poco más o orientar un poco más a este momento que estamos acompañando a todos los chicos chicas y personas que están por definir una profesión o que tienen estas ganas de empezar a estudiar Mónica ¿qué herramientas sabemos que son mínimas en una charla tan corta como esta que nos puedes brindar pero ¿por dónde podríamos empezar? y por ahí quisiera primero romper con un mito el mito de que con la vocación se nace con la vocación en lo particular no se nace sino que se hace se hace en la formación se hace en ese transitar cotidiano dentro de los espacios que uno va ocupando esto en primer lugar porque por ahí este los jóvenes que están pensando en alguna elegir alguna formación dicen bueno pero si yo esto de lo social que dicen que uno tiene que nacerle y bueno cuestiones así el tema sería que bueno que vayan interiorizándose por las distintas carreras afines a lo que ellos o ellas creen que les puede llegar a gustar y bueno ir indagando sobre eso ir viendo evaluando el deseo lo que ellos están pensando complementado con la inserción laboral con los desafíos y si por ahí el mensaje también sería ellos deciden por alguna carrera y se dan cuenta que no va afín a sus gustos y deseos y bueno se puede cambiar sobre la marcha y bueno ir pensando en eso y trabajarlo mucho con el contexto por ahí al momento de decidir una que estudiar en los jóvenes es una decisión personal y también está acompañada por la familia entonces por ahí también compartir con la familia lo que están pensando que piensan tomar las opiniones que la familia les puede dar pero siempre teniendo en claro que es un mito que con la vocación se nace la vocación se hace bueno no sé si muchas gracias Moni si si es muy importante esto que decís porque por ahí también el analizar el contexto el ver las decisiones también uno puede oponerse a ese contexto ¿no? el legado familiar porque todas las personas de una familia son de cierta profesión o el decir bueno yo no voy a poder porque quizás mi contexto no me lo habilita entonces el poder encontrar estos espacios de charla de encuentro y saber que uno se va desarrollando con otros y formando con otros y que si se puede avanzar y si se puede ejercer bueno desde la universidad nacional de cuyo podemos brindar algunas herramientas tenemos servicios de acompañante tenemos alguna contención para que estas personas que todavía no deciden cuál es el espacio de formación al que van a acceder puedan acceder esto es a través del departamento de orientación vocacional que pertenece a la secretaría académica de la universidad nacional de cuyo y bueno este espacio un poco ha querido mostrar esto que ustedes nos cuentan la motivación cómo se encuentra cómo se hace como dice Mónica Mari vos querés agregar algo dar un cierre no todo lo que están diciendo que es muy válido que a veces uno estructuras una profesión que pues yo puedo hacer esto nomás con esa profesión y no no hay que encerrarse porque uno se puede abrir a un montón de actividades no cerrarse de decir esto no lo sé porque no me lo enseñaron no porque todo se va transformando y cambiando y las necesidades y con bueno que con lo que uno estudie puede este abrirse para muchos campos y muchos lugares Dani quería agregar algo Sí Moni quería agregar y quería darles un mensaje a todos los jóvenes que se animen a acercarse acercarse en esto de las distancias que no sean un condicionante lo digo porque yo también trabajo en el rol de coordinadora pedagógica en una escuela alejada de lo más urbano y por ahí bueno surgen estos miedos este de alejarse un poquito más de su centro de vida de la zona donde ellos transitan su vida cotidiana pero bueno es todo un proceso y se tienen que animar animarse y bueno y ponerle para adelante en todo lo que ellos desean y planifican muchas gracias Moni no sé si alguna más quiere aportar algo yo quería aportar que la elección de una carrera vale es una elección propia es una elección donde uno va pensando qué quiere hacer el día de mañana y dentro de la carrera cuando vos ingresás tenés muchos aspectos por el cual vos podés trabajar como una trabajadora social aspecto de salud o ancianidad niñez vejez hospitales penitenciarias y escuelas es un ámbito muy variado en campo del trabajador social pero lo más importante ya sea cual sea el campo donde estemos insertos es trabajar con responsabilidad compromiso y sobre todo una palabra que yo siempre ocupo en los grupos de trabajo empatía que es ponerse en el lugar de la otra persona no únicamente como profesional y teniendo lo teórico en la cabeza sino llevando eso que aprendí en la universidad a la práctica muchas gracias bueno agradecerles a todas por la participación recordar que son del equipo de los centros de desarrollo infantil y familia que brindan un servicio a toda la comunidad y estos centros de desarrollo están en todos los departamentos de la provincia de Mendoza agradecer también a María nuevamente que nos ha acompañado en la interpretación de lenguas señas para poder lograr comunicar y llevar toda esta información y este punto de encuentro que hemos hecho interdisciplinario en la expo educativa para toda la comunidad de una manera más inclusiva y bueno volverles a mandar un gran cariño a todas y a continuar motivando a gente como lo han hecho hasta ahora muchas gracias chicas gracias Valeria muchas gracias gracias Valeria por la participación gracias Valeria